Música Suena los acordes de este hermoso vals Regalo musical de los fabulosos para vos Magalila Andriel Muchas felicidades Y que los cumplas Muy feliz Arriba Acompaño a la juventud, la familia Los que han venido a bailar Es la noche de los 15 años 15 primaveras Eso A la vuelta, a la vuelta, a la ronda Vamos, vamos Y la vueltita, a la vueltita Y la foto, la foto con la quinceañera Que recorre el mundo Buenas noches, buenas noches a todos Vámonos Arriba la gente de Buenos Aires Ahí está la gente de Buenos Aires Disfrutando la noche Arriba los amigos de Charata Vamos, vamos A ver la gente de Santiago del Estero Vámonos Vamos los chaqueños Vámonos chaqueños Demostramos la alegría Demostramos la alegría Estamos en los quince años De Magalila Andriel Con toda la alegría del mundo Le deseamos muchas felicidades Para ella Noche de quince años ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eternamente que brillen esos quince años En la mente y en el corazón de Magalila Andriel Sus seres más queridos Sus amigos, sus amigas de Buenos Aires Que están siguiendo la transmisión en vivo y en directo A pesar de la distancia Están con vos, Magalila ¡Claro que sí! ¡Vámonos más! Posando para la foto, posando para la foto La sonrisa, Magra, la sonrisa ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos las chicas! ¡Vamos las chicas también! Pueden bailar con Magalila ¡Vamos los muchachos! Para los colegas músicos también ¡Vámonos más! ¡Arriba, arriba, arriba esa alegría! Los muchachos del sonido también pueden bailar ¡Arriba nomás! Para el amigo locutor, che ¡Vamos baila locutor, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, la gente de Buenos Aires, che! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No te olvídame! ¡Eso! ¡Vamos, la gente de Las Breñas! ¿Dónde está la gente de Las Breñas esta noche? ¡Vamos! ¡Apurando el paso! ¡Apurando el paso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta esa alegría! ¡Vámonos más! ¡Otra vueltita, otra vueltita! ¡Ilumina la noche, Sonido Norte! ¡Están las cámaras filmando todo esta noche, eh! Para todo el país y gran parte del mundo Seguidores de Sonido Norte Aprovechamos y mandamos un saludo muy especial Para la gente de Entre Ríos Y para la gente de San Luis Para toda la gente de Córdoba ¡Ave que se termina! Sonido Norte ¡Eso! ¡Toda la familia Landriel! ¡Arriba, arriba! ¡Vueltita! ¡Muy bien por las chicas, muy bien por las chicas, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ronda, vamos a ronda! ¡Y se fue! ¡El aplauso bien fuerte! ¡Para Magalí Landriel! ¡Ahí está el aplauso reconocido a todo este público maravilloso! ¡Los invitamos a bailar, señoras y señores! ¡A partir de este momento comienza a sonar la música litoral argentino y esto que se llama Chamaverua! ¡Arriba, arriba! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y que se arde la fiesta, que se arme la alegría, arriba, todos! ¡Arriba, arriba, los chicos de las cámaras que están filmando el show en vivo, eh! ¡Buenas noches, buenas noches a todos! ¡Que comience la bailanda, que comience la joda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos la gente de Buenos Aires! ¡Ahí está la gente de Buenos Aires, como siempre! ¡Arriba, los chicos! ¡Estos son los fabulosos, señoras y señores! ¡Haciendo la apertura musical de esta noche! ¡En el cumpleaños número 15! ¡De Magalina Andriel! ¡Muy bien, por la gente, el sonido! ¡Ahí están las parejitas, la pista, eh! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Así se baila! ¡Que siga, que siga, que siga la joda! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡Adiós! ¡Huy bien! ¡Seis! ¡Ganamos, ganamos! Comenzamos a cantar en la noche ¡Arriba, Charal! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Baila, baila! ¡Así se baila, así se baila, eh! ¡Alegría, alegría! ¡Dice! Tera que ven a venir Como fue este universo Es que comparte besos Que mande volarte al cielo Que te di Que soy bien Híjame sin concierte Mis abrazos te llamaban Amandrito de la mamá Se soñé como es en mí, cuando había tu mirada, tu llegada, me rendía, porque soy un peligro de tu alma Sí, soy alguien que nunca siempre desesperaba, no puedo admitir, aunque fuera una locura ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, soy un sonido norte Y bailamos, y bailamos, muy bien por las parajitas, felicitaciones a todos Alegría, alegría mi gente, ¡vamos! ¡Alegramos los corazones! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aguante Santiago del Estero! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí fue una gran carrera, en la guerra de mi vida! ¡Hanle sido mi bandera, encontré mi sentir! ¡Alegría tu mirada, no llegada, me rendía, porque el brillo de tu alma ¡Alegría! ¡Alegría! Sí, soy alguien que siempre desesperaba, me vuelvo a mentir, aunque fuera una locura, no volaba ¡Sí! ¡Sí! ¡En mi corazón mucho hacía yo volaba! ¡Alegría! 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 ¡Vamora! 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 La gente las piedritas Aguante pampa cejas Pampa zorro Dicen Quizás no se va a marcar Quizás sea por ti Cada vez más Me cuesta a acompañarte Estoy llorando porque Tú te llevas Quiero estar a intentarlo Esto no hay que pensar Muchos cuentas No hay finas de cuentas No sé ir lo que quiero De verdad Yo no te descompró Ya perdí la cuenta Hoy anda a pedirle A mi corazón Un montón de errores Y dice Un montón de errores Y no te descompró Ya perdí la cuenta Hoy anda a pedirle A mi corazón Un montón de errores Y no te descompró ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Cómo lo vean las gentes de Buenos Aires esta noche! ¡Vamos las breñas todavía! ¡Eso! ¡Así nos bailamos! ¡Arriba, arriba! Para nuestro amigo el de la filmación Para Cristian Tendré que hacer un cambio No puedo andar así de parra El tiempo no te da nada Solo quedaré abandonado Yo no te dejo amor Ya perdí la cuenta Voy a andar de gira el corazón Uno de los mejores con el Dios Yo no te dejo amor Ya perdí la cuenta Voy a andar de gira el corazón Uno de los mejores con el Dios Arriba También están los chicos de la decoración Se merecen otro aplauso para ellos Fuerte el aplauso para ellos también Ahí está Recorrecimiento de todo el público Para toda la gente que ha trabajado esta noche Unas rancheras querían bailar Bueno, ahí lo vamos a dar con el gusto entonces con la ranchera Que suene su acordeón y que se venga esa ranchera maestro Vámonos nomás Vámonos nomás Así se baila la ganchera, así se baila, con el amigo Jorge. Anoche soñé contigo amándote con locura, acariciándote con pasión y besándote con perdura. Sueños que por momentos parecían realidad, quisiera seguir soñando, aquí debajo del parrón. ¡A la vuelta! ¡Eso! Marcamos el pasito, marcamos el pasito. ¡A la miguelcera que le estaba pidiendo la ranchera! ¡Ahí lo vamos complaciendo! ¡Bueno! Yo soy como el gato negro, que salta por la ventana, le da un beso a la chinita, la vieja que la cojana. Rancherita, rancherita, para el soninista de torno. ¡Fuera! ¡Salido al norte! Así se baila, así se baila. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Gelibuque, elibuque! ¡Vamos, verse, vamos! ¡Eso! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Como haciendo la rangerita! ¡Vamos, Richard! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Vámonos! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bien! 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 Enlazada en su nota trae esta danza la triste historia De una gurisa callando y pueblo, un desengaño subo de amor Pobre Higuaínita que desde entonces por mal camino Buscaba lío en la inconsciencia que da el alcohol Dice la gente vecina al rancho donde ella vive Que en noches claras de luna nueva de su ranchito tan poliagú Surgió un canto triste y doliente que le inspiraron correntino Esta tonada tan dulce y bella que nombre lleva de la CAU Estas notas son sollozos Con suspiros de nostalgias Son arruyos de la selva en que habita el Yaguareté Y al decir de los amorosos de la estirpe guaraniana Es mi danza provinciana Que se llama chamamé ¡Cállame la herida! Así lo baila nuestro amigo el Chavo Díaz De la noche de Charata De la noche de los 15 años de Magalí ¡Arriba! 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 Ponte Casero, sección tercera Mojan las aguas del Curuzú La tierra rada que se desplora Y en las terminan con las hizocas Grandes bandadas de Morajú Brillan las becas de los zarados Cruzan las tierras cuando las mueven Y en poco tiempo esas franjas negras En un milagro de cementera Nace una tierna esperanza verde A esa gente coloniera Que entremezclaba mi suelo Que después de su labor Aún le sobra corazón Para un chamamé ¡Bien rabastrero! ¡Equene que se vaya, mamé! ¡Bien! ¡Vamos a cantar Dios fuerte para Magalila Andriel ¡Felices 15 años! ¡Dice! ¡Ahora! Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla su día Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que la dicha le acompañe Que nos cumpla feliz ¡Falma! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ay, corazón! ¡Arriba la juventud! ¡Eso, Dios! ¡Y brindan el corazón! ¡Falma! 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 ...No des Bayern Y verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Una más Y se Pero hasta la hora Me cambiaste a tu forma De vestir Que alguien Me adorna Con tu sonreír Y ahora Ya no me ames decir Que no me quieres perder Ahora es muy tarde Y quieres volver A ver Y pésame Que obligan Y que te hagan como yo Por tu vez Con los años Me hiciste Hazme sentir Lo que a mí te gustó Invéntame Y dame como Había un beso A ver Es que te ríe Igual a pie Invéntame Y venga Algún día Uy dimosé Sigue tu banda Seguimos cantando Seguimos bailando Y está sonando la banda Fabulosos Una noche más en Charata Con todos los amigos Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerda tal vez Las cosas que han pasado Que lejos están Que lejos han quedado Y dice Y dice Que llora por mí Porque te has quedado Sola La vida es así Y te has quedado Sola Porque me distes Al amor Porque aprendí Y a volar Y a volar El amor Y en las manos Dejamos escapar Y esto dice Esto dice Y hoy llora por mí Porque has quedado Sola La vida es así La vida es así Y te has quedado Sola Porque me distes Al amor Porque aprendí A volar El amor Y en las manos Dejamos escapar Que bueno Para todas las familias El Andriel Nuestros saludos Todos los éxitos En vivo para vos Eso Arriba, arriba Vamos que seguimos Arriba, arriba Arriba Vamos Moviendo, moviendo, moviendo La cinturita nomás Así, así Otra voltita Para que bailen los poces Feliz cumpleaños Eso Felicidades, felicidades Arriba Vuelta Vuelta Para la gente de Moreno Buenos Aires Eso Para que bailen los pozos, los cantineros, a los amigos de Proceso de Paz Buenos Aires, arriba Vamos que seguimos La juventud canta con lo fabulosos esta noche, todos los éxitos para vos, escuchá, escuchá Me pediste que no fuera a dejarte, me juraste que no era tu amor Y que me dabas con la cena tu cariño, y que conmigo me sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño, y en partir de los brazos fuiste tú Si no te amabas, ¿por qué tantas mentiras? Porque me diste que no te fueras a distancia Y eso dice... Que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente, que solo prefiero un juego de ti para mí Y me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente, que solo prefiero un juego de ti para mí Me pediste que no fuera a dejarte, me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas con la cena tu cariño, y que conmigo me sentías vibrar Arriba! Te burlaste, me engañaste como un niño, y en partir de los brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué cantas mentiras? ¡Vamos Carlitos! Porque me diste que no te fueras a distancia Y eso dice... Que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente, que solo prefiero un juego de ti para mí Arriba! Buenos Aires, vamos! Que me duele, es que no hayas tenido el valor Y decirle frente a frente, que solo prefiero un juego de ti para mí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Richard preparando su acordeón para ponerle ritmo y alegría ¡Esto se nací maestro! ¡Vámonos más! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga las fiestas! ¡Que siga, que siga! ¡Otra vez! ¡Vamos Richard! ¡Vamos Richard! ¡Vamos Richard! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven! ¡Corre! Ven! para aburridos, eh, alegría, 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 todos, 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 vamos, 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 así se baila con alegría, fuera, fuera, eso, estamos en noche de cumpleaños, y estamos bailando todos, eh, vamos los chaqueños, vamos los santiagueños, vamos la gente de Córdoba, vamos Buenos Aires, sí, es la fiesta, anticipamos el carnaval chicos, eso, joda, 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 vamos Pablito, vamos Cristian, vamos Cristian, vamos Cristian, Para el amigo Ernesto de Buenos Aires Para el amigo Enchecho ¡Vamos, vamos! ¡Otra vueltita! La gira de San Miguel, Buenos Aires ¡Vamos, vamos! Los chicos de la cantina también Acá a la derecha tengo Richard Los muchachos Rafael Díaz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! A ver la gente de Blanca, Pozo Aguante la gente de Santiago ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! Para el amigo Cuca Cruz Es un chocorral ¡Lleva! ¡Lleva, hey, hey! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Giramos la casa por la ventana, eh! ¡Vamos, vamos! ¡A la ventana de las patronas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los fotógrafos, chiquita! ¡Los fotógrafos también bailan, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eh, eh, eh! ¡Atención, chicas! Llegó Hernán Bravo Directo desde Canal 13 Buenos Aires A la ciudad de Charata ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué parte de rica para su amigo Luis ¡El perdido! ¡Eso! ¡Vamos, Waldercito! ¡Vamos, guapo! ¡Camarón, y que se duerme! ¡Camarón, y que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Así está mi corazón! ¡Así está mi corazón! ¡Tu amor se lo lleva siempre! ¡Eso! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! ¡Ay, que se duerme! ¡Camarón, y que se duerme! ¡Se lo lleva la corriente! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! Camarón que se duerme, se lucha la corriente Camarón que se duerme, se lucha la corriente Camarón que se duerme, se lucha la corriente Camarón que se duerme, se lliche que reducido Camarón que se duerme, se darle el comentario Camarón que se duerme, se darme mostrar Camarón que se duerme de la 2021 Para el fin de trece estacas Para Felipa Ladriano en salud Para Josefina Todosa Aguante, aguante Josefina Seguimos, seguimos Vamos Richard, vamos Richard Eso, cuídalo Vamos Josefina Todavía Eso, ahí va Vamos Ernesto, vamos Ernesto Otra maldita que se termina ¡Vamos! ¡Fuero! ¡Fuero! Cada mesita bien tropical Así se baila, así se baila El chamamé bien tropical Está sonando la acuación de Richard Lefford ¡Vuelo! ¡Abrazada, abrazar! ¡Ara, Lucilo, dama! ¡Eso! Despacito y por la orilla Así se baila él, chamamé bien tropical Vete en un zapatillo, macho amigo Alpargastas y gotudas, que ya en el talón le queda A salirle zapateando y levantando polvareda ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A estilo Buenos Aires, chamamé bien zapateado Así se baila De chiquito fui jinete y nunca anduve por el suelo Aprendí de un chivo negro que golpeaba muy feo Era mentado en su rodeo y nadie sabía aguantarlo Por eso con mi chamamé, hoy yo quiero recordarlo Alastral el poncho, alastral el poncho En los bailes campesinos que en mi pago se armaba La gente se apuraba para poder entrar primero Comienza a tocar el músico sachero Con vergüenza de empezar Entre cuete y polvareda Ya comienzan a bailar Después de unos cuantos tragos La música tiene alegría Bailando un chamamé saquero Hasta que acabe el día No en el año Para el制ido de Gotcha知道 a pedido su hermano Carlos quiere que toque unos chamamés vamos chinos en el agroza vamos Cristian, vamos Cristian vamos Carlitos López que va señorista Carlitos López para el amigo Enzo Espán le mandamos un saludo desde la provincia del Chaco para vos amigos por los pueblos de Santiago transita los caminos por caminante y peregrino bautizaron Juan de Dios con su acorrión acueste y su sentido chiquero con alma de forastero cambia de pago y amor cuando un chamamés sentido emociona su corazón la defienda la alegría porque toca lo fabuloso y te alegra el corazón sonido norte y ¡Suscríbete al canal!